Yo qué vergüenza, ahorita no senté que tengo lanzado a pecar. Yo qué vergüenza, ahorita no senté que tengo lanzado a pecar. Yo qué vergüenza, ahorita no senté que tengo lanzado a pecar. Yo qué vergüenza, ahorita no senté que tengo lanzado a pecar. Yo qué vergüenza, ahorita no senté que tengo lanzado a pecar. Yo qué vergüenza, ahorita no senté que tengo lanzado a pecar. Yo qué vergüenza, ahorita no senté que tengo lanzado a pecar. Yo qué vergüenza, ahorita no senté que tengo lanzado a pecar. Yo qué vergüenza, ahorita no senté que tengo lanzado a pecar. Yo qué vergüenza, ahorita no senté que tengo lanzado a pecar. Yo qué vergüenza, ahorita no senté que tengo lanzado a pecar. Yo vergüenza, ahorita no senté que tengo lanzado a pecar. Yo qué vergüenza, ahorita no senté que tengo lanzado a pecar. Yo qué vergüenza, ahorita no senté que tengo lanzado a pecar. Yo qué vergüenza, ahorita no senté que tengo lanzado a pecar. Yo qué vergüenza, ahorita no senté que tengo lanzado a pecar. Yo qué vergüenza, ahorita no senté que tengo lanzado a pecar. Gracias.